Estas dos obras forman parte de la serie de Pari-Incesto, incluyendo Fantanos del Exilio y la de Cubana de Aviación. Son dos de las obras principales que tuvieron que ver mucho con una investigación que comenzó a partir de archivos y revistas y documentos históricos, derivando un poco en el análisis de lo que está escrito en la parte reversa de la foto y cómo se ha percibido la imagen fotográfica a lo largo del pasado de los años. Irónicamente, mi propuesta es mezclar en la imagen, o sea, olio sobre tela, el reverso y la parte delantera de la imagen, representando un poco la ironía de la percepción a partir del contenido que emana del texto que está escondido y la imagen como tal. O sea, ironiza un poco con lo que es la gráfica y el referente histórico a nivel de investigación. Pues en todas las obras realmente se refiere un poco a cómo entendemos el presente a partir de saber de dónde provienen un poco las influencias del pasado. Nos hace ver un poco el sentido de lo que estamos realmente viviendo hoy como tal. Gracias. 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 Gracias.